Hola, ¿cómo están? Hoy es primero de agosto de 2023. Saben que el tema de la película Barbie me ha tenido meditando mucho estas últimas dos semanas. Sobre todo porque he leído a muchos compañeros hombres en la red social Twitter y en otras redes sociales diciendo que ellos sintieron asco por la película, que ellos se sintieron muy mal, que sintieron que la película era contra los hombres y que incluso se tuvieron que salir de la sala de cine. Oye, yo vi la película completa y francamente yo no me sentí de esa manera. Yo no puedo entender cómo es que a veces algunas personas o algunos hombres somos tan criticones, somos tan críticos de muchas cosas que pasan en el día a día, pero cuando nos critican a nosotros, oye, nos ponemos tan susceptibles. Muchas de las cosas que se dicen en la película Barbie en realidad son bastante suaves en comparación con lo que ocurre en el mundo real con las mujeres. En la película Barbie, bueno, no voy a tratar de no hacer spoiler, de no arruinarle la película a nadie. Sin embargo, en la película Barbie, la trama general es que Barbie, por diversas razones, tiene que ir del mundo de las Barbies al mundo real en Los Ángeles. Y cuando ella llega al mundo real, ella comienza a sentir el cambio tan fuerte que había desde el mundo de las Barbies, donde ella prácticamente era el centro de todo, donde las Barbies eran las que dominaban el mundo, eran las que tomaban las decisiones, había incluso hasta una presidenta Barbie. Pero cuando ella llega al mundo real, se consigue que el mundo es dominado principalmente por los hombres y que incluso ella siente que comienzan a ocurrir cosas contra ella, que por ejemplo, que algunos hombres empiezan a lanzarle piropos sucios, que un hombre le agarra las nalgas, que se acerca a un grupo de hombres que están en una construcción y los tipos empiezan a decirle cosas grotescas, que llega, por ejemplo, a la sede de la empresa Mattel y encuentra que todos los que dominan esa empresa son hombres y que las mujeres en realidad son sirvientas o son personas con cargos de poca importancia. Entonces, eso parece que le molestó a muchísimas personas, pero en realidad es algo que no es nada alejado de la realidad y yo no entiendo por qué tiene que molestarnos eso. Eso forma parte, pienso yo, como persona izquierda y como persona chavista, que forma parte de esas cosas que tenemos que intentar cambiar en el mundo. No sé si a lo mejor es porque yo llevo 13 años trabajando en una emisora de radio que es una emisora de radio de izquierda, que en sus mejores tiempos fue una emisora de radio muy feminista, que yo tuve el honor, que para mí es el honor de haber trabajado con personas que en su momento siguen siendo los líderes feministas, como Osli Hernández, Iroj Bami Chinó, El Huracano, oye, son personas de varias generaciones, de dos generaciones distintas con quienes yo he trabajado y que he tenido el honor de escucharlos y de escuchar las discusiones que ellas muchas veces tenían porque tenían programas de radio allí en la emisora de Alba Ciudad y bueno, tuve la oportunidad de escuchar de parte de mujeres muchos de los problemas que ellas tienen que enfrentar en el mundo de hoy. Al igual que tengo el honor de escucharlo cotidianamente tanto de mi esposa como de las compañeras de mi esposa y como tuve la oportunidad de escucharlo en su momento de las compañeras que tuve en la universidad y de muchas personas que me han contado los problemas graves a los que se viven sumidas las mujeres en el mundo de hoy. Y yo creo que eso es algo importante de la película Barbie. Obviamente, sin dejar de meter que es una película comercial, de entretenimiento, hecha por Hollywood, hecha por la empresa Mattel, etcétera, etcétera. O sea, uno no puede ser inocente y uno no puede decir ¡Ah, no! Esta es la película que va a cambiar el mundo porque ahora Hollywood es la que va a guiar... No, no. Uno está claro que es una película de entretenimiento, que es básicamente un comercial de Mattel de hora y media, de dos horas de duración. Uno está claro en eso. Pero yo también tengo mi opinión sobre Greta Gerwig y me parece que ella como directora de cine, como cineasta, como actriz, que también lo es, oye, ella siempre ha tenido mensajes muy positivos a favor del feminismo y me parece muy bueno que ella haya logrado esa fórmula de lograr convencer a una transnacional para que esa transnacional haga una película de entretenimiento que le está generando millones de dólares a esa transnacional, pero que también le está permitiendo a Greta Gerwig dar un mensaje muy importante, un mensaje ideológico muy importante a niñas y a niños y a nuevas generaciones que vienen adelante e introducir el tema en el debate. Porque ese es un tema que no se debate mucho en los medios de comunicación y si acaso se debate, se debate en algún programa de sosopinión, de las once de la noche, en determinados países. Pero oye, estás yendo a una película de entretenimiento y sales de esa película debatiendo con tu familia y con tus amigos y con tus amigas sobre si las cosas que viste en esa película son verdad o no. Cosas que yo les puedo contar a mis compañeros hombres porque yo no quiero caer en eso que llaman man explaining yo no les voy a contar a las mujeres lo que ellas viven todos los días pero sí se lo quiero contar a mis compañeros hombres sobre todo a esos hombres que se sintieron ofendidos y que se salieron de la sala de cine. Mi esposa, por ejemplo, me estaba contando la semana pasada que una compañera de trabajo de ella, una muchacha relativamente joven oye, ella viene de Oriente y vive aquí en Caracas y fue por primera vez la semana pasada a una discoteca y con sus amigas, ¿no? Y una de las cosas que le contó a mi esposa y a sus demás compañeras de trabajo es que las discotecas aquí en Caracas son más chéveres que allá en Oriente porque allá en Oriente cuando van a las discotecas y si van con un shortcito o si van a una minifalda es normal que les metan mano mientras que aquí en Caracas son un poquito más respetuosos y por lo menos en esta salida que ella tuvo no le metieron mano. Oye, de verdad, hemos llegado al punto de normalizar esas cosas. Por darles otro ejemplo, yo tengo varias personas que son, digamos, amigas mías que vienen de Oriente del país. Tuve una exnovia, tuve, bueno, compañeras de trabajo, personas que son de Oriente del país y que varias de esas personas, por separado, sin conocerse entre ellas, han agarrado y me han dicho, mira, Luigino, el día que tú vayas con tu pareja, con tu novia a Oriente del país y vayan caminando por una acera, tú tienes que hacer que ella camine por la parte de adentro de la acera y tú tienes que ir por la parte de afuera. ¿Por qué? Porque si lo haces al revés, si tú la dejas caminar a ella por la parte de afuera de la acera, tú la estás ofreciendo. Es como si tú fueras el chulo o el proxeneta y la estuvieras ofreciendo a ella porque ella es tu prostituta. ¿Entiendes? Entonces tú no puedes permitir que ella camine en la parte de afuera de la acera porque le van a tocar la corneta, le van a querer agarrar las nalgas, le van a decir cosas. Entonces, oye, yo me quedo pensando, ¿de verdad esas cosas son normales en el Oriente del país o fueron normales en el pasado? Esas cosas no las podemos normalizar. Otra amiga de mi esposa, que ella es de Puerto Ayacucho, oye, nos cuenta una vez que ella agarró un taxi para ir de un lado a otro del pueblo por una carretera que es medio aislada y en medio de ese lugar, en medio de esa carretera, el taxista le para el taxi porque iba ella sola con el taxista, el tipo para el taxi y le pide sexo, le pide sexo oral a la muchacha. Y le dice que sí, que eso es normal porque si tú accediste e irte en el taxi sola con él es porque tú quieres eso y porque eso es normal. Obviamente la muchacha salió corriendo de allí, sola, caminando, corriendo por toda esa vía buscando cómo regresar al pueblo. Al final regresó y no le pasó nada, ¿no? Pero llegamos a ese tipo de cosas de que eso lo consideramos normal. Muchas otras experiencias. Mi esposa me cuenta que una vez se sentó con todas las amigas allí del trabajo y que todas, todas, todas habían tenido alguna vez algún capítulo de alguna experiencia de acoso sexual, de que algún hombre la había perseguido, las había acosado, les había tratado de violar, les había tratado, les había hecho pasar una muy mala experiencia, les había agarrado partes privadas, les había hecho pasar muy mala experiencia. Todas tenían una muy mala experiencia y estamos hablando de muchachas jóvenes que ninguna pasaba de 25 años. Por darles otro ejemplo, donde yo trabajaba, una de las empresas privadas donde yo trabajé a comienzos de los años 2000, una de las diseñadoras gráficas quedó embarazada. La empresa le da su permiso postnatal, ella, bueno, se va varios meses, no recuerdo de verdad cuántos, porque eso era en el año 2000 y tanto, se fue varios meses de permiso postnatal, lo que decía la ley, y cuando ella regresa del postnatal, como ella de verdad tenía problemas con la empresa, la empresa de verdad no era lo mejor, nos trataba, no nos trataba muy bien, la empresa nos trataba mal, cuando ella regresa del postnatal, agarra y mete la renuncia. Esa era una empresa pequeña, era una empresa de 15, 20 empleados. Mira, mi jefe traumatizado, agarrándose los pocos pelos que tenía, porque él era calvo, agarra que cómo puede ser, que cómo me pueden estar haciendo eso, y después agarra y me agarra a mí a solas y me dice, ves chamo, por eso es que no hay que contratar mujeres, a las mujeres no se pueden contratar, porque te hacen eso. Yo sé que es un tema de discusión, un tema que no es fácil, que una empresa pequeña, que tenga 5, 10, 15 trabajadores, tengan que pagarle la postnatal, de varios meses a una persona, o sea, pagarles varios meses de sueldo, sin que esa persona se trabaje, yo sé que eso no es algo sencillo, pero es algo que hay que debatirlo, porque es un tema de que nosotros somos una sociedad y que en esa sociedad hay que tener hijos para que, bueno, para que la sociedad continúe funcionando. Y el tener hijos no es responsabilidad nada más de la mujer, es responsabilidad de dos personas, tanto de la mujer como del hombre. Entonces, oye, que los jefes y los empresarios te estén diciendo que ellos prefieren al hombre que a la mujer, porque los hombres no se embarazan y no hay que darles postnatal, o la postnatal es mucho más pequeña, perdón, la postnatal aquí en Venezuela, para el hombre creo que es de 15 días, y para la mujer creo que es de 6 meses, si mal no recuerdo, pero el punto es, que te digan que hay que preferir contratar a los hombres que a las mujeres, porque los hombres no se embarazan y las mujeres sí, oye, yo creo que eso es una falta de entender el papel de una empresa dentro de la sociedad y el papel de la familia dentro de la sociedad, ¿no? Y muchas veces hablamos de esas mismas personas que hoy te dicen eso, que hoy te dicen, no, no hay que contratar mujeres, pero el día de mañana están haciendo esas marchas por la familia, por el diseño original, por el diseño de Dios, etcétera, etcétera. O sea, para unas cosas sí hay que defender el diseño de Dios, o lo que ellos llaman el diseño de Dios, y para otras cosas, bueno, contrato nada más a hombres, a mujeres no. Bueno, basándose en esa misma experiencia, años después, hablando yo después con otra muchacha, con una compañera de la UCB, ella me dice, que ella se ligó, se hizo la operación, y ella había tenido una hija, y ella se hizo la operación para ligarse las trompas, y que ella, en su currículum, ella coloca claramente, cuando yo voy a buscar trabajo, ella coloca claramente, que se hizo la operación para ligarse las trompas, y que lo coloca en su currículum, y que además lo reitera, y lo dice, en la entrevista laboral. Y yo le pregunto, ¿y por qué haces eso? Oye, porque la empresa siempre quiere contratar a los hombres, las empresas prefieren a los hombres, por el tema de que los hombres no se embarazan, y las mujeres sí. Y entonces yo hago eso para poder competir con los hombres, para poder tener chance, para tener trabajo. O sea, eso es lo que yo quiero que todos estemos viendo, en el tema de las dificultades que hay entre el hombre y la mujer, que sí las hay, que sí hay preferencias por tener hombres antes que mujeres, en los ambientes laborales, que sí hay este acoso muy fuerte hacia las mujeres. En otros países es peor, por ejemplo, en Ciudad de México, en el metro de Ciudad de México, tuvieron que habilitar un vagón del metro, exclusivamente para mujeres, porque las mujeres decían, denunciaban, que eran acosadas continuamente dentro de los vagones del tren, que les metían mano, que les faltaba el respeto, etcétera, etcétera. Y se tuvo que colocar un vagón del metro exclusivo para mujeres, para que ellas pudieran estar allí sin que les faltaran el respeto. Entonces, oye, que nosotros ahora hagamos el show de que, ay, me siento ofendido porque en Barbie ponen a los hombres por debajo de las mujeres. Mira, yo creo, más allá del final de Barbie, del final que no se los voy a espolear, no se los voy a contar, el final es controversial y es para discutirse, ¿no? Es todo lo que les voy a decir. Y eso es lo que me parece bueno de Barbie, que es una película para hacer que la gente discuta y debata sobre este tema, que no nos quedemos nada más como pasa con las películas, de que, ay, qué bueno, que Iron Man salvó el mundo, ay, qué bueno, que en Rápido y Furioso, que los buenos ganaron y los malos perdieron. No, no, esto es una película que aparte de lo que pasó en Barbie, es una película para debatir, es una película para hablar, es una película para que entremos en discusión. Y es una película que fuimos todos a verla creyendo que es entretenimiento, y si es entretenimiento, y si te hace reír, y si te hace emocionarte, y todo esto, pero además el entretenimiento es también para debatir. Está el tema de los femicidios, eso no lo hemos hablado, pero eso es un tema muy grave, ese es un tema que cada vez que uno se mete en cualquier página web, en cualquier cuenta de noticias de sucesos, uno ve a cada rato que una persona, que parecía, un hombre que parecía normal, de repente agarra y mata a su pareja o a su expareja, la mata, la asesina, y son cosas que están pasando de una forma demasiado cotidiana, y que vienen de gente que uno cree que es normal, el tema de la violencia, el tema de los problemas en la familia, el tema de estas personas que recurren al maltrato contra sus esposas, contra sus hijos, todo eso tiene que debatirse, todo eso tiene que analizarse, no es solamente un tema de una película, o no lo veamos así, pues no lo veamos simplemente, yo sé que Mattel se está metiendo millones de dólares, yo sé que Gettysburg también está ganando dinero, que Margot Robbie está ganando dinero, pero yo creo que la película deja un mensaje, y ese mensaje es, debatamos eso, porque el problema del patriarcado sí es grave, el problema de la violencia sí es grave, y eso hay que debatirlo, eso yo creo que es el tema que deja la película Barbie, es el mensaje que deja la película Barbie, y yo creo que los hombres no deberíamos sentirnos ofendidos, sino que deberíamos reflexionar, y deberíamos ver qué estamos haciendo bien, y que estamos haciendo mal en nuestras vidas, en nuestras relaciones con otras personas, en particular con mujeres.